Este vídeo está patrocinado por Corsair. O unas cuantas niñas que estaban haciendo un ritual con Hanako, creo que se llamaba Hanako además el juego, y además hemos jugado otros cuantos más, probablemente haré una lista de reproducción con todos sus juegos para que estén reunidos y os los dejaré en la descripción si me acuerdo. De todas maneras también comentaros, habréis visto una intro un poco particular, y es que ya lo comenté en un vídeo de Little Lakers, lo he ido anunciando poco a poco, y es que desde este mes Corsair es sponsor del canal, así que de vez en cuando veréis esa pequeña intro, y también os iré mostrando algunas de sus cosas según vaya teniendo oportunidad de probarlas. Vamos con el juego. Le damos a Start Game. Más allá de que está basado en una leyenda, no tengo ni idea de qué más va el rollo. O sea que da miedo. No he escuchado de Hakaru desde que me dijo, me contó que hay historias sobre Onirio, Onirio. Sobre de Onirio, teque teque. Tengo un juego en la biblioteca de Steam de Chilas Art que se llama Onirio. ¿No se es Onirio? ¿Se pronunciaría Onirio? Creo que ese era un tipo de fantasma, ¿no? Que se llama Teque Teque. Se va pensativa, clase. La verdad es que desde que me dijo, desde que me habló de ella, he tenido unas pesadillas muy extrañas. Esto está altísimo. Estoy preocupada. Voy a visitarla para ver si todo está bien. Probablemente no esté bien. Han pasado tres días y necesito ver si está bien. Estoy llegando, Hakaru. Esto creo que es más... Vale, WSD. E, EI. Leches, lo otro. Agacharte. Perseguirte. Solo si te están persiguiendo. Para abrir el inventario, examinar objetos que sean posibles de recoger. Ok, entiendo que la I será para el inventario y E para recogerlos e interactuar. Pero nos ha dicho, correr solo si es necesario. Creo que este juego va a tener toques más de survival. También jugamos uno sobre un tren, que no sé si se llamaba The Last Train o cómo se llamaba. O no sé qué, The Ghost Station. Algo así. Hemos jugado bastantes juegos de este señor. Aunque este juego no es en sí de este señor. Solo. Están encerrados. Fantástico. Wow, 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 wow. Bueno, agacharme. Correr. Se podía ajustar la sensibilidad del mouse. Por ahí puedo ir. Esto creo que son los baños. ¿Dónde está todo el mundo? Ahí... No creo. Podemos entrar. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado la puerta! Es que suena altísimo el juego. Pensaba que me había salido algo, pero es el sonido de la propia puerta. ¿Esto se coge? No. 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 La verdad es que no he intentado ir por el otro pasillo, pero por aquí me dejan hacer cosas. Voy a cerrar que nunca se sabe. Aquí falta un fusible. Probablemente eso sea importante. Un screwdriver. Vale, creo que me lo he llevado al inventario. No sé por qué he choriceado un destornillador, pero me dejan choricearlo. ¿Y por qué suenan como cosas? Es que no sé si bajar el volumen, porque hay cosas que son muy bajitas, pero es que veo que si no me voy a asustar por cada cosa que ocurra. Aquí no puedo entrar. El tren llega a las seis. Ok. ¿Y por qué me cierran aquí? Como si, yo que sé, fuera un delincuente. ¿Puedo utilizarlo? Usar. Pum, pam, pim. No. Pum, pam, pum. No. ¿Igual con la puerta que está cerrada? No. Tiene poco fondo, ¿eh? Tampoco sabemos qué hora es. Usar. Fuerza esto. It's locked. ¿Y qué quieres hacer entonces con el destornillador? ¿Me ha atascado nada más empezar? Creo que me ha atascado ya. Vamos a ver qué tengo que hacer. Vale, ese para arrastrar la caja. Ah, la arrastra directamente. Cierra que no me fío. No puedo coger el desalascador, ¿no? O las tapas. Imagino que el destornillador es para qué, ¿no? Pero vamos. ¿Por qué decides meterte por aquí en vez de esperar al tren? Vamos, yo no lo haría. Es que no sé ni qué aspecto tiene un teque-teque. La verdad. ¡Eh! Ah, vale. Me reviento a golpes. Digo, no me... Ya, lo he perdido. Solo un uso. Creo que me lo indicaban, además. Ya verás tú que en una de estas va a haber surprise. Fusible. Vale. Este... Creo que es el baño de señores. Y el fusible es, obviamente, para la otra sala. Pero sigo sin poder abrirlo. Ni siquiera desde dentro. Tengo miedo de que algo me salga. Además me hace gracia porque van sonando pasos despacio. Pero no suena como si estuviera gateando. Van andando como si fuera un pollito. What the fuck? ¿Eso ha sido porque se ha puesto todo en funcionamiento? ¿O alguien dando golpes? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, ya se ha abierto. ¿Y por qué no se ha abierto la de la calle? Chica, podrías dar un paseo por la calle. Debería echar un vistazo al mapa. Hay dos mapas. Supongo que al grande. ¿Esto no es un mapa? Pues entonces es este mapa. Es que desde lejos cuela como mapa. Debería llegar... En un momento. ¿Eso es un teque teque? ¿Hola? ¿Eres un teque teque? ¿Señora? Se ha tirado al tren. ¿Qué acaba de pasar? La mujer. Ella está... ¿Muerta? Madre mía, me voy a quedar ciego. Estamos solos en el tren. Vale, pero la movida no va en el tren, ¿no? Me he bajado. Ostras, que no se ve un culo. Este es el barrio de Hanako. Vive en la casa más... ...al oeste. Holy shit. Bajando por la calle. He cogido una linterna, pero no te creas tú que hace mucho. Hay alguien. Buenos días, señora. ¿Es la madre de Hakaru? Esta puerta brilla mucho. Yo creo que me quieren decir algo. ¡Bum! ¡Abres! Así, como Pedro por su casa. Igual no es esta la casa, ¿sabes? Y estoy aquí cometiendo allanamiento. Hakaru. Cógete uno de estos. Y van a comer lasaña. Antes de morir. Mind the book. No signal. Ok. Ah, yo digo... ¿Son míos los pasos? Sí. No tenemos reflejo. Somos un vampiro. Pero bueno, madre mía. ¿Qué la cierras de un cabezazo? ¡Qué susto! ¡Qué susto me has dado, crack! ¿Hay algo ahí dentro? Esto está tapeado. Esta es la típica casa. ¿Que se utiliza en mil juegos? Bueno, mira. Si me matan, me matan. Yo voy a seguir investigando. Eso presiento que se va a girar. Esta es la habitación desde la que hemos visto a alguien, ¿eh? ¿Por qué no da...? Voy a decir las luces, pero hay algunas luces dadas. Bueno, te dejo a tu rollo, ¿vale? Kakashi, ¿estás ahí dentro? ¡Abre la puerta! ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Su casa, ¿no? Akari. No. No, no puedes ser tú. Esto no es real. Este no es un mundo real. No puedes estar aquí. ¿Qué te refieres? Por favor, explícamelo, Kakaru. Este es su mundo. Como una diferente dimensión. Dele, teke, teke. Si realmente eres Akari, deberías saber que estamos condenados. No hay manera de escapar de ella ahora. Estamos en su zona de juego. ¿De qué estás hablando? ¡Abre la puerta y salgamos de aquí! No. Podrías ser ella, el demonio. Simplemente disfrazada. Tienes que probarme que eres Akari primero. ¿Cómo te lo pruebo? Una foto. ¿Me la puedo llevar? Ah, nice picture, ¿no? Dile algo que solo tú y él sepáis. Ahora, la verdad es que no tiene mucha pinta de casa normal. 9.59. Doorstop. Vale, es un tope de una puerta. Probablemente pueda tener otros usos. Un reloj digital. Parece que está atascado. Todos están atascados a la misma hora. Una taza de un gatete. Oh, se puede abrir. Vale. ¿Cómo le demuestro a este cabezón? Que soy su colega. Voy a ir para abajo para investigar. Esta era la puerta de la calle, ¿no? Ciérrala de un cabezazo. Porque realmente... No la he investigado tanto como he investigado arriba, este piso. Tipo abrir... Leches, ¿cómo suenan los efectos? Suenan altísimos. Atún. Bueno, si nos entra hambre... Un... Martillo de carne. Nice. Podemos reventar el atún antes de comernos, ¿no? Leches, tengo la sensación de que en cualquier momento me va a aparecer algo. Se puede abrir la terraza. Es que todavía no ha aparecido... Bueno, sí ha aparecido algo, pero muy poco. Estoy súper tenso. A ver, reconocimiento de objetos. Meathammer, tuna, doorstop, flashlight. Pero con lo del doorstop han hecho bastante hincapié... En que puede servir para otra cosa. Tengo una idea. Buenos días. No, no... No molesto. Te cierro, ¿vale? No se gira, ¿no? ¿Quieres atún? Por cierto. ¿Atuncito? No. No. Pero presiento que... Si hago algo en esta habitación... Ese señor se va a girar. Vale, hemos abierto esto. Hemos puesto eso como tope... Y le hemos dado con el martillo. ¿Lo sigo teniendo? No. Una foto. Una foto de yo y Hanaku. Y Hakaru. Vale. Leí esto después de que le pasara por encima el tren. Murió despacio, dolorosamente. Ni siquiera fue capaz como de arrastrarse en mucha distancia de las vías. Después de un tiempo, mientras lentamente se estaba desvaneciendo, se dio cuenta de que algunos gatos les estaban acercando a ella. Los gatos empezaron a comerse su cuerpo moribundo. Todo lo que pudo hacer es gritar esperando para la muerte. Eso es lo que le pasa a Catwoman, más o menos. En las antiguas de Batman. ¡Ay, lo sabía! ¿Te que te que es Catwoman? Hola. Me voy, ¿vale? Creo que con la foto... Le podré demostrar al Menda este que somos amigos. Aunque vamos, esta foto estaba en su casa. No tiene mucho sentido. Fuimos al cine aquel día. No disfrutaste de la película. Pero todavía te quedaste sentado y... Como durante toda la peli. ¿Hay algo? ¿Qué pasa, Yorika? A lo mejor el fantasma es él, ¿sabes? Hakaru, levántate. Háblame. Vamos a poner las manos. Que igual hay movida. ¡Se va! Probablemente no es Hakaru. Hakaru, vuelve. ¡Ey, había una nota! No me han dejado leerla. ¿What? No puedo correr aquí dentro. ¡Ay, ay, 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 ay! No me siento seguro en mi casa desde que escuché sobre el Onryo Teke-Teke. Sé que es extraño, pero me siento mucho más seguro en la antigua mansión más abajo, en el bloque. Me calma. Y me hace sentir como mi segunda casa. O sea, me quieres decir que tengo que irme a una mansión, ¿no? A buscarte. Vale, ese sigue ahí. No sé si estáis escuchando las campanas, pero no son del juego. ¿Por qué no corres? ¿Estás cansado de correr? Yo he asumido que es esto lo que tengo que hacer. Igual a Teke-Teke, como se la comieron los gatos, el atún atrae gatos y es como su agua bendita. Igual he hecho una deducción incorrecta, ¿eh? Y no tengo que hacer esto. ¿Habéis escuchado eso? ¡Ah! O son mis propios pasos. Eche, suena rarísimo. Aquí no puedo entrar. Esto tiene pinta de mansión. Esta es la mansión abandonada. Voy a seguirle y a encontrar a Hakaru. Yo me iba ya, la verdad, pero bueno. Supongo que te gusta, Hakaru. Yo es que no tengo los mismos sentimientos. Toma ya. Me cago en Hakaru. O sea, pero encima es que es una mansión abandonada, ¿sabes? No se pueden abrir todos. Pero está abandonada, pero tiene luces. O sea, te sientes más seguro en una mansión abandonada que en tu casa. Eso no se lo cree nadie, Hakaru, ¿eh? Ahí tienes para hacerte el té. Un pececito. No sé si esto merece la pena, pero como en algunos cajones sí que he encontrado cosas. ¿Lo pillaron con todo el lío con la colada tendida o qué? Oye, ¿por qué ya no corre? Uy, esos sellos son los típicos de protección, ¿no? Aquí hay cosas malas dentro, probablemente. Una barra de incienso. Pues se la robo. Mi abuelo me dijo que el segundo piso siempre estaba fuera de los límites. Cerraba la puerta y escondía la llave en varios lugares. Como en un caution o en las paredes. Solía colarme muchas veces, pero simplemente era una casa normal. No entendía por qué no me permitía ir ahí. No sé qué es un caution. Tengo una barrilla de incienso. Sharpener. Un afilador. Ok. Eso es incienso. Ok. Podemos montar una buena fiesta con el afilador. ¿Esto es para poner el incienso? Piece of metal. Sí, no, aquí pones el incienso, creo. Pues yo estoy subiendo al segundo piso. ¿Esto es lo que cierra con llave? Vamos, esto yo creo que es de papel. It's locked. Ok, hay que investigar y ver qué hacemos con el incienso. Igual aquí se puede probar algo o si no, abajo. Vale, mirad esto. Aquí hay tres... Barras de incienso. Me falta una. No corre. ¿Por qué no corres? Igual está hacia atrás. ¿Me la he saltado? Porque claro, la verdad es que se ven muy poquito. Perfectamente podría haber pasado por un sitio donde estuviera. Y no haberla visto. ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! Por cierto, ¿esto sirve para hacer fuego? ¡Sí! Sharp metal. No. Tipo que frotabas, digo, una parte con la otra. Y... Y hacías algo de fuego o algo así. Pero yo creo que lo que ha hecho es hacerse un pincho. Es decir, no voy a decir que no me guste como piensas. Se han encendido durante un leve momento. Se ha levantado el sello de protección, ¿no? Hacemos una reverencia para entrar. Hay muñequitos. Supongo que por aquí estará la llave, ¿no? ¿Está debajo de uno de estos? Les puedo rajar, la verdad. Hay una nota. Un día frío de invierno, una mujer fue golpeada por un tren que iba en marcha. Y la partió por la mitad por la cintura. Se quedó tumbada en el frío. Ella tuvo una muerte horrible. Aquellos que escuchan la historia son visitados a los tres días por una mujer sin descanso o asesina viciosa. Lo siento, habéis escuchado todos la historia. Tenéis tres días. La vas a escuchar arrastrarse hacia ti. Teque. 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 Espero que durmáis bien. De aquí a tres días. De nada. Si veis que dejo de subir vídeo a los tres días, ya sabéis por qué es. Creo que aquí necesitaría la llave, ¿no? Encontrar la llave. ¿Veis la llave? ¿O quizá aquí falta una muñeca? ¿O colocamos esto? He buscado la traducción de la palabra que nos decía dónde escondían la llave. Porque digo, igual es una pista importante entender dónde esconden la llave. Y la traducción es como amortiguar, acolchar, cojín. Estos son cojines. Dice que los escondían en los cojines. Y tenemos algo que raja cojines. Ajá. Una llave para el segundo piso. ¿El pincho te lo has guardado? ¿Por qué no te guardas el pincho? Yo me guardaba el pincho. Vale, creo que necesitamos una muñeca. No. Probablemente esa muñeca va a estar en el segundo piso. Sí. Y probablemente en algún momento vamos a escuchar algo arrastrarse detrás de nosotros. El teque teque. Aunque en teoría teníamos margen de tres días. Bueno, claro. Primero te voy a usar la llave. Uy, uy, uy. Ah, vale. ¿Por aquí es por donde he venido? 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 Corre y escóndete. ¡What the fuck! Ah, que son dos. o es la otra parte del cuerpo me ha matado me han matado sus pies creo que me acaban de matar sus pies o no sé que es lo que me ha matado ha dicho que corra y escóndete pero yo creo que tampoco me ha dado mucho margen muñecas aquí también falta una puedo llevar una aquí tienen un montón me ha visto uy, uy, uy ha venido buscándome no puedo salir aquí hay muñecas es que no sé qué tengo que hacer, eh voy a coger una de estas esto se puede interactuar con ello llevo un rato dando vueltas por aquí me va a pillar no sé ni dónde está vale, entiendo uy, pensaba que era él vale, está por ahí está al otro lado fuck, que me pilla entiendo que esto abre esto creo que ha abierto parte tengo que encontrar otro hemos visto otro por algún lado debemos de haberlo visto ¿es esto? aquí está dale caña tengo miedo de que me pille vamos me lo estoy jugando no sé dónde está está por allí se ha abierto abre cierra nice no te he dado ninguna pista a la izquierda esto es súper oscuro parece un laberinto me ha matado ¿me ha matado? ¿qué está pasando? ¿quién eres? déjame salir de aquí por ahora bueno, a este punto creo que ya sabes quién soy estoy seguro de que sabes exactamente lo que está pasando tu amigo tu amigo te contó el mito hace unos cuantos días mi nombre es Kasima Reiko o como tú me conoces teke teke no te preocupes no te voy a hacer daño solamente quiero descansar en paz es algo que no puedo hacer porque teke teke por teke teke mi otra mitad es la parte enfadada se niega a abandonar este mundo hasta que ¿hasta qué? hasta que encuentre piernas y alguien le reconozca como Kasima Reiko y no teke teke Kasima Reiko Kasima Reiko ¿cómo puedo conseguir eso? en la tienda de fuera de Hutu Tsai ahí tenéis piernas de repuesto ¿eso que me quieres decir? what the fuck tengo que conseguir unas piernas de repuesto piece of paper Kasima Reiko vale o sea que le pego las piernas y luego le pego el papel este para que sepa que la llamo por su nombre ¿o qué? ¿eso lo que me quiere decir? teke teke o Kasima Reiko pero veis ir a la izquierda ha funcionado un sótano vale esto está sellado necesito incienso tres barras o no sé cuántas no me lo ponen pero supongo que serán tres objetos que llevo en el inventario la pegatina con el nombre para forrar los libros la lata de atún una vela está atascada entre las puertas es lo único que me queda no parece vale mirad esto un mechero ay 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 quiero revisar el resto de armarios vamos está por ahí pues estos armarios los he revisado a la mitad me piro es que me va a pillar he vuelto hacia atrás porque no encontraba nada por aquí por aquí no hay nada más eh entiendo que el mechero es para esto digo voy a buscar porque me faltaban armarios por revisar ¿quieres usarlo? le damos lumbre hay algo aquí a la izquierda es teke teke ah es lo que me ha atacado antes you die gracias espérate ¿desde dónde reempiezo? no te creo no, no, no ahora el teke teke está por aquí what the fuck no estoy a lo mejor no estoy en la zona que creo que estoy pero si me ha guardado el progreso en cierta manera what es que la estoy escuchando estoy escuchando está por ahí y está el subnormal este también está por allí me va a matar no me ha visto he cogido una llave no sé de dónde pero la he cogido fuck no me ha visto ¿hacia dónde vas? vale los fantasmas son bastante lerdos a ver pero lo cual está bien porque tiene un sentido huir de ellos incienso vale tengo incienso y una llave vamos a esperar es que no sé que tengo que encontrar he conseguido esta llave pero no sé para qué es y entiendo que tengo que conseguir otras dos barras más de incienso aquí no se puede meter una llave creo que va a venir vale había que utilizarlo justo justo ¿dónde está la otra llave? ¿dónde está la otra llave? run and hide creo que me va a reventar ¿no? buenos días hanaco uy que no está no es hanaco esta es teque teque me ha guardado sí tengo la barra de incienso vale tengo que encontrar la otra llave que no tengo ni idea de dónde está ¿no está en la sala de este señor? creo que ya he encontrado la llave corre ahora la tengo vale úsala vale este no está mirando no puedo ir me voy me voy cierro vale tengo que encontrar sus piernas aunque suene muy mal tengo las tres ¿no? vale vale es aquí perdón la lata de atún no la he usado para nada no sé si ah yo digo no me mates ah yo digo abre ¿qué pasa? es tenso pero lo justo además como uff qué mala pinta tiene esto aquí estarán las piernas aquí estará el hut este como técnicamente no te persigue yo no sé si puedes llegar a huir de ella igual sí cuando te dice corre y escóndete run and hide supongo que técnicamente podrías llegar a esconderte pero como yo me quedo un poco en pánico esta es la cabaña de la que hablaba parece como una tabla de ofrendas el atún ¿quiere atún? igual se mosquea si le meto atún a la gate key igual aquí tengo que poner el post-it es que como como en el otro como las llaves esas si no interactuabas justo con la parte en la que querían que pusieras la llave estabas vale entiendo que la ha dicho algo pero no sé que es lo que has dicho igual que todavía no me puedo ir ay es que ah sí lo tapaba la oh el tren holy shit un gato toma y me pregunto si le puedo alimentar o algo le he dado directamente el atún y ahora qué me vas a cagar una ofrenda no sé si tengo que seguir las vías o algo esto esta es akaru este es akaru ah es akaru ha dicho akaru es su colega pero tiene piernukis mira ese me las llevo bueno akaru lo siento vas a ser útil después de todo pero el gato no hacía nada no sé en qué afecta lo de darle la lata de atún o no la verdad pum listo y ahora qué igual sí que tengo que seguir las vías pero digo no me quiero poner ahí infinito a seguir las vías del tren el gato sigue ronroneando no puedo ir hacia allá hacia aquí si puedo el ritual fue completado correctamente te que te que ahora puede descansar en paz ahí me esperaba algo más apoteósico o sea que podría haberme ido sin completar el ritual supongo podría haber seguido la luz sin haberle puesto las piernas y el post-it y lo que no sé es de qué sirve mira ves Yasuka Taira y Chilas Art lo que no sé es de qué sirve lo del gato tiene más de un final in loving memory o sea en memoria de mi padre Simon Constantino 1964 2020 bueno pues en memoria de él find different endings a ver depende me hacéis jugar desde el principio desde el principio vale si hubiera sido desde un lugar más razonable es el principio ah no es desde la casa igual es porque lo del gato tiene que ver y por eso te lo hacen desde aquí y no desde la estación de tren porque a lo mejor lo de la lata sí que es importante para completar el ritual no sé pero si fuera desde un sitio más cercano investigaría pero me hacen rejugar el juego entero vale he investigado porque tenía curiosidad hemos conseguido el final bueno para conseguir el final bueno lo que tienes que hacer es completar el ritual o sea ofrecerle unas piernas y llamarla por su nombre entonces todo correcto luego hay otras dos opciones de final semi malo que uno es que te vas directamente sin hacer absolutamente nada ni alimentar al gato y entonces te matan y otra opción es no o sea me refiero si no haces el ritual correctamente y otra opción es no hacer el ritual correctamente o sea no darle las piernas y el nombre y alimentar al gato entonces no completas el ritual teque teque sigue viva pero el gato te salva no se ve son textos en rojo como lo que hemos visto así que nosotros hemos conseguido el final bueno plus plus en la que la hemos salvado y encima el gato está bien alimentado no sé este no es un juego creo en sí mismo de chiles art creo que chiles art ha participado y definitivamente se nota de todos los juegos en los que chiles art ha participado este me parece el más flojo sobre todo al principio como no sabía lo que iba a ocurrir sí que es cierto que tenía como una sensación muy opresiva muy de terror una ambientación muy buena y de hecho chiles art participa en la ambientación pero una vez he visto el monstruo y el tío ese cortado por la mitad y venía la otra mitad de ella a matarte era un poco no sé me ha gustado muchísimo la ambientación me ha gustado muchísimo la historia la manera que tenían de contártela creo que si lo hubieran dejado más como una experiencia de terror psicológico donde todo fuera un poco más etéreo quizá no intentar meter esos componentes de survival horror que se agradece que hagan la intención pero yo creo que le restan terror al juego al final esa sensación que teníamos antes de ver a los monstruos de qué aparecerá cuándo aparecerá y solamente el susto con el fantasma con el monstruo con la careta ha estado muy bien a veces yo creo que es mejor hacer eso antes que complicarse por otro lado de todas maneras ha estado muy bien ya sabéis tenéis tres días es lo que dice el juego aunque bueno hemos acabado con el monstruo igual estáis salvados si habéis llegado a esta parte del vídeo si os habéis ido antes os quedan tres días porque no habéis llegado a ver cómo la salvábamos ha estado divertido ha estado divertido y ha tenido sus momentos de terror quiero saber qué os ha parecido quiero saber si os gustaría ver más juegos de Chilas Art espero que en un futuro sea un juego de Chilas Art Chilas Art en sí mismo hace poco jugamos Hanako y me parece fantástico me parece de los mejores juegos que ha hecho o sea está a otro nivel de este juego es muy terrorífico tiene un montón de puzles está súper bien así que si os gusta el terror oriental os recomiendo que busquéis Chilas Art de Convenience Store Hanako están en el canal de Ghost Train y alguno más y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado chao chilas Art